La Facultad de Enfermería Victoria, a través de la División de Estudios de Postgrado, convoca a licenciados en enfermería a inscribirse en la especialidad en cuidados de heridas, estomas y accesos vasculares, de la cual el proceso de inscripción se encuentra activo para su inicio en enero de 2023. La División de Estudios de Postgrado, dependiente de la Facultad de Enfermería Victoria, que dirige la maestra Laura Roxana López Reyes Nieto, le estamos apostando a programas de nueva creación. Esta especialidad se llama Cuidados de Heridas, Estomas y Accesos Vasculares. Muy pocas universidades en el país ofertan estas especialidades y nosotros nos interesó porque bien es cierto que hoy en día la prevalencia de las enfermedades crónico-progresivas pues están siendo los primeros lugares a nivel mundial. Esta especialidad va enfocada a todos esos cuidados que necesita el paciente en la prevención, en el tratamiento y también en la rehabilitación de este tipo de enfermedades. Esta especialidad tiene una duración de un año, es dos semestres, los cuales están enfocados, el primero en la atención hospitalaria y el segundo a la comunidad. Las inscripciones para cursar esta especialidad se cierran el próximo 5 de octubre. Es totalmente presencial y escolarizada, iniciando el próximo mes de enero para finalizar en diciembre de 2023. Para What Informa, Raúl Teja.